¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a SnowRunner, nos vamos por fin a Isla Drummond. Vamos a viajar, Diego ha enganchado el remolque de combustible con el cabestrante, en este coche no se puede enganchar el remolque en sí, el porqué es muy sencillo, es que este coche me tiene muy poco depósito, tiene sólo 40, se me cae la silla, tiene sólo 40 combustible y gasta bastante, entonces siempre me engancho atrás este con el cabestrante y me lo llevo a todos lados, lo dejo en un punto en concreto y luego retrocedo a por él y luego tal. ¡Isla Drummond! ¿A ver qué tal está? La primera vez que llego hasta aquí. Creo que en el otro lado, en empresas mil, todo eso tengo ya todos los remolques vendidos, ya los he dejado finiquitaos, os juraría, y si no, bueno, si nos queda algo por ahí, pues lo haré yo... fuera de... de Cámara. Me han puesto un remolque. ¡Ah! Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal está el mapa este. Bumbea la presa es el... o sea, el puente, el túnel. Bueno, parece muy tocho, eh. Bueno, pues nada, cuatro observatorios que habrá que ir a... a por ellos, a ver si tenemos por aquí taller y eso, porque en los anteriores no había taller, en el... ¿cómo se llamaba aquel chisme? La verdad que este coche es una pasada, eh. El... ¿cómo se llama este? El... el Cantor 29 Marshall. Pero bueno, hay que ir con el cabello, con el diferencio casi siempre puesto, si no quieres ir pegando tumbos de un lado a otro y demás. Vamos a coger el remolquecillo, no ves cómo se va para los lados, como si tuviera mucha potencia, mucha fuerza, lo que sea. Lo he tuneado ahí con esos colores, me parece... me parece que le queda chuli. Pues es lo que hago, yo me... me cojo el cabestrante... Y me pego el remolque. Es que no me... no me deja acoplar el... el remolque, lo desconozco el porqué. Entonces me lo pego aquí atrás. Es un rollo, porque va... va pegando ya en todos lados y demás, pero bueno. Lo dicho, vamos a echar un vistacillo... Así que otra por aquí ya algo. Yo suelo llevarlo con el bloque diferencial activado. Al ir tan despacio, pues controlad mucho mejor el vehículo. Pero bueno, así todo... Me cuesta. Más que nada, bueno, no sé lo que pesara este remolque, pero ya de combustible son 900, aunque yo ahora mismo llevo... Ahora mismo llevo solo 600. Vale, ya tenemos unas misiones, algo de esto. Me interesaba eso de bloquear... Observatorios, a ver si hay taller, a ver si hay surtidor... A ver, primero observatorio... Por aquí por la izquierda... Aquí hay una especie... Aquí va a haber una misión de hacer algo, yo creo, eh. Unos containers... O bueno, esta carreterilla llega aquí y se mete a la derecha. Pues yo creo que nos podemos ir a por este de aquí. Observatorio. Voy a seguir el puente, o sea, la carretera de... Sí, la principal, todo recto. Voy a hacer alguna entradita para la derecha. Y si no, va a haber que bajar por aquí, ya verás. Es una especie como de caminito. Se quiere ver ahí o algo. Igual que bajar por aquí con él. Voy a esperar. Bueno, de momento vamos a atravesar el puente, a ver lo que nos hace. Incluso cuando voy solo con el coche lo llevo también con el diferencial puesto, eh. Para ir más tranquilo. Es muy buen coche este. Pero de vez en cuando se le cruza... Se atraviesa y tal. Hostia, que el observatorio que está en medio del lago, tío. Si está ahí ya. Se va a poder pasar por allí con aquellas piedras, yo creo, eh. Porque por ahí no voy a poder atravesar el agua. Unpossible. O más atrás. Si. Yo creo que va a ser ahí más grande. Yo creo que va a ser... Por aquellas piedras de allí. Bueno, aquí ya tenemos una entrada. Y por lo que parece va a haber que traerle algo, eh. Bueno, pues no está cortada. En fin, es lo que vimos antes. Lo del observatorio, creo. Del tirón. Luego ya he ido desbloqueando el resto. El resto, no, el resto. Oye, no será el taller. Espera, espera, espera. Déjame repostar. Le quedan 522 litros. Vamos a dejar aquí el remolque. Y vamos a ver aquí abajo. No va a ser el taller. Y nos venga de lujo. Eh. Ahí suena música. Y si hay música, hay surtidor, eh. Suelen ser las gasolineras, ¿verdad? Lo que tienen música. Ahora miramos. Vamos a ver aquí abajo. Uy, 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 uy. Yo siempre toco el claxon, hombre. No suelen volar tanto las vallas. Esta silla está pidiendo... Píralme a la basura y cómprate una silla. Me daría una silla Camer, pero... Hostia, me daría una pastilla. No me importaría una sillita así chachipiruli. Que este coche... Este coche es mucho coche. A ver si vemos algo aquí a la derecha, hombre. Ha sonado... Ha sonado... Sonado a gasolinera o algo de eso por ahí. Pero este coche todavía no me he quedado tirado en ningún lado, eh. A ver, vamos a quitar el... El chismes para no... Petarlo. O sea, es el que abajo sea. Como sea el taller... Hombre, tiene más pinta de ser tienda de remolpes. Toda la pintilla, eh. Me da mi... Para cargar mercancías y eso. Y también suelo pitar a los... A los buzones estos. Igual hay algún desafío... Un objeto descubierto... El observatorio silencioso. Descubrimiento. El observatorio silencioso. Vaya, al fondo hay una carretera... Que es por donde deberíamos haber venido antes. Pues aquí donde dejé yo a este... Mira, aquí no es. Me sonaba música. ¿A qué música? Vamos a ir ahora para allá. A verlo. Pero también ya desbloquear este cachito de aquí, total. Es muy poco recorrido. Se vuelve loco este coche. Pero es una... Una bestia, eh. Es una... Fucking bestia. Todavía no me he quedado tirado... Y creo que solo una vez... Tuve que tirar de cabestrante con él. ¡Hola! Vaya os tenemos al motor más tonta, ¿no? Tiene demasiada potencia, tío. Eh... Mira, fijaros ahí en esa pieza del medio... No sé cómo se llama eso. Atraviesa la piedra. Pues yo suelo ponerle el bloque diferencial para el más tranquis. Me parece que hay como una especie de embarcadero ahí en el agua, ¿no? Que esto bota... Bota que no veas. Buah! Claro, más adelante por estos sitios igual hay... Igual encuentras mejoras y esas cosas. Si es un embarcadero. Vale, ya lo hemos acabado de descubrir. Pero bueno, vamos a aprovechar para... A ver esta pista, ya que antes no la hemos bajado. A ver cómo es. Por aquí más tarde, más temprano nos toca la... Joder. Por eso llevo el diferencial siempre, tío. Se controla mucho mejor el coche. Va muy lento, eso sí. Por eso tienes más tiempo rectificando la dirección y... Contravolanteando que... 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 Otra cosa. Ya que lleguemos ya a la pista principal, pues ya lo... Lo quitamos. A ver, me moler así lento. Sobre todo con los camiones. Me moler así disfrutando de las físicas y demás. No sé. Va de maxi... De maxiado lento, no? Pero bueno. Es lo que hay. No sé si llegamos a ver ese observatorio. No sé si llegamos a ver ese observatorio. No sé si llegamos a ver ese observatorio. Pero tenía ganas de empezar un mapa nuevo, tío. Estaba cansado de eso. Pero bueno. Yo siempre... Suelo dejarlos... O sea, vender todos los remolques y todo antes de abandonar el mapa. Tengo ahora mismo ciento y pico mil pavos. Ya les hemos gastado catorce litros, eh. Ahí. Bien pegadito. No recoge más. Bueno. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué es esto. Lo he calculado mal. Ahora que estas ramas se pegan al coche que parece el octite. Joder, qué desastre. Bueno, yo creo que esta no es la entrada oficial, eh. No, si al final vuelco. Un nuevo remolque descubierto. Un remolque lateral. Más frente a la experiencia. Tengo que llevar alguna obra. Firme. Una nueva misión. Ahí está ahora la misión de Firme. Una, voy a salir aquí, a la derecha, y bajar por aquí. Así que vamos desbloqueando eso y lo ponemos por el remolque. Y seguimos la carretera y así encontramos esta. Daaaain. Ahora, cómo se cae todo. Hasta las vallas. Ahí baja la pista, que sería la pista que tenga que entrar yo. Pero bueno, yo entré por el monte. Aquí hay un poste volando. De la luz. No está ni en la tierra. Yo creo que para explorar están los coches, pero bueno. Mejor que este, que se va por todos los lados. Pues está el Chevrolet, el Scout. De los que tenga, me refiero, claro. Me interesa desbloquear los observatorios. Buscar el taller. Que no encontramos Dabuti, pero si no, pues... Madre mía, qué coñazo de coche, tío. Hostia, está con un remolque así un poco... ¡Holo! ¡Qué fango! ¿Por qué estamos buscando la ciénaga de Shrek? Esto pasa por lo que le he hecho. Mira, aquí veo que hay una... Una de esas de... piezas de coches, tío. Una mejora. Tarda una semana en torcer esto. Vale, aquí para la derecha va a recoger el remolque del combustible. Y aquí tengo que haber venido con algún camión. Pero bueno, como tampoco es que use excesivamente este coche, tío. Vale. Vale, tío. Como voy a explorar, me lo llevo. O sea, yo con un camión lo paso mucho mejor. Oye, para allá abajo entra una pista, eh. Al agua. No sé para dónde irá. Pero para allá abajo entra una pista. No sé para qué se meterá para ahí. Pero yo creo que por aquí hago una recompensa o algo, eh. Bueno, vamos a por el remolque. Y déjate de rollos. Pues mejor ir tan despacio por vosotros. Madre, pero es que, tío, es exagerado. Tengo que ir con el pedal a medio gas. Como si acelera mucho es cuando se atraviesa. Pero no sé por qué no me deja engancharlo, tío. Tiene bola y todo este coche, mira. Tiene bola y todo. Pero no me deja. Si fuera el celluleto alguna vez ha sido que me dejaba. ¿No es? Acoplar cada estante, cambiar el motor, cambiar el motor, rescatar. A tope ya. A tope con la copé. Actualmente se le va la olla y vuelca. Hay un camino, esto. No, está allí el camino, vale. Tengo que seguir todo recto. Todo recto y lo primero a la derecha. Pues es lo malo de este coche Claro, ya sería la hostia Yo era un tanque de 80 litros Si tampoco El gas está Pero tiene poca capacidad De combustible Porque aquí me llevo Siempre a Bartolo enganchado Como si fuera un pin Primero a la derecha Hemos dicho ¿Verdad que tiene pinta de ser tienda de remolque? No, no, a ver Crippiando experiencia Vamos a entrar ya así Para poder salir Porjado Por el mar Vale Pues ahora ya está Descubierto también Una misión Este mapa tiene pinta de ser súper barroso Va a haber barro por todos lados Mira el pepino que llevamos El gasito se atasca Y aquí con un camión Bueno, y tú que hay arbolitos cerca Pero bueno Hemos dicho que primero a la derecha Primero a la derecha es para aquí Mira, mira, gas, gasolinera Guay, guay Aquí hay gasolinera Mira, en otro corte no me doy cuenta Espero no sea garaje Gasolinera es para hacer una pijada Pero está bien tenerlas controladas Aquí que entra pista A ver, ¿dónde estamos ya? No sé si se puede atajar por ahí Vale, pues hay que atravesar por aquí Por ahí hay que atravesar ya para buscar el observatorio Que me tengo que llevar el depósito ese conmigo No tenemos a cuánto, ¿a cuánto? ¿100 metros? Pues venga Super blando el terreno, ¿eh? Super blando Este mapa con otros vehículos No vamos a atascar a saco, ya verás Cabestrante por todos lados Que es de lo que se trata, ¿no? Que sean... Los otros me han parecido bastante fáciles Mira, eso es un atajo Lo de la derecha Lo vamos a tirar hasta la marga que puse Pero aquí tenemos perfectamente un atajo No sé si hago un vehículo oculto En este mapa, que no tengo ni idea Es que no me gusta ver vídeos de... De los mapas, tío Tengo unas cuantas capturas de pantalla De vehículos a descubrir en el juego Pero no me queda con la copa de qué mapas cada uno Precisamente para eso, ¿no? En caso que no lo encuentre, pues sí Eh, un remolque Sí señor, un remolcaco Remolque de servicio Uy, que vuelco Yo no volqué, pero volcó el del combustible Hay que desvolcarlo de un golpe O a un cabestrante Venga, venga, un poquitín más Ok Se le ha ido un poco la olla ahí El remolquecillo, eh Vamos al observatorio Lo number one Y ahí tenemos suerte y descubrimos El nuevo atamar por el peso Y vamos atrás, eh Que me quedan 12 litros ya ¿Cuánto hace que lo repostee? Nada Así vamos desbloqueando ya los accesorios Para meterle una vaca Creo que es un 80 litros Lo que puedes llevar en total Aunque todos estos coches Al meterles vacas Son súper inestables Y vuelcan enseguida Vamos bien, ¿no? Sí Se mete para la derecha Despacito Cuidado a nuestras piedritas Que son las que te hacen volcar Ay, que me subo Uy, casi Es una pasada este coche, tío Aparte que es muy guapo Pues este remolque No sé cuánto lo he usado Pero una burrada, eh De 900 litros Y solo nos quedan 500 ¿900, no? Nada, toca repostar, tío Aquí, que no he caído ni para atrás Ni para adelante Sí, sí, 900 Ya hemos gastado Casi 500 litros 425 litros Lo he encontrado No sé, fue en Presas 1000 Y desde entonces Conmigo para todos lados De vez en cuando está bien Mirar el mapa A veces que descubres Un coche sin querer O sea, pasas al lado Te pone el dibujo del vehículo Pero como no lo Estabas muy cerca Pues lo Te queda ahí Yo de vez en cuando Sí que miro el mapa Por si acaso Hay algo por ahí Que no haya visto ¿Dónde cogimos lo del remolque? Creo que no lo veo Ah, ahí atrás Vale, vale Así fue como descubrí El camión este que tengo No me acuerdo nunca Se llama El Royal Royal es También tengo otro Que descubrir otro día Me parecía un pastelillo Pero si ahora que lo llevo Si algo Tuneado No es malo Es muy ancho Pero sí Pues no gasta tanto Ya ves de cómo Marca ahí 2,6 2,2 2,6 2,2 Gasta muy poco Como tiene tan poca capacidad A lo que se ve por aquí Vale, está la antena Ya del observatorio Y pastelado Y nada Un barrizal cojonudo Que aquí no pasa Ni un jabalí Lo que molan Los jabalís Toda esta mierda Esto es una máquina Esto es una máquina De cacharro Va a estar demasiado Demasiado Chetao Me ha salido la palabra Que nos caemos Y volcamos Que vuelco No he levantado Estoy tonto Uy, el remolque Observatorio Pues seguiremos Para allá Para arriba Ahí para donde vamos No ¿Que quieres espaguetis? Sí Un paquete ¿Abiertos o uno entero? Uno entero A ver Voy a iniciar Observatorio otra vez Que yo no lo vi Venimos de aquel puente Vale, aquí que tendremos Todo el resto Pues fíjate que hay aquí Una antena Que habrá que llevar Más adelante De piezas O sea A las tonterías Subir Bueno, podemos subir Sin los remolques Y eso Porque es un único sentido Que subir y bajar Voy a dejar aquí el remolque A ver si no se cae muy lejos A ver Vamos a verla Venga Ya que estamos aquí El rollo es que vuelque Es que si vuelco No tengo No tengo El taller Desbloqueado Todavía en este mapa Es extraño que vuelque Igual si no Igual lo vuelco Lo subido Pero la bajada Podemos volcar Hostia Vaya subidita Pero aquí va a haber que traerle piezas Seguro más adelante Para algo De reparación Uy hostia Uy que bache Aquí a la derecha Que pasada Tío Que vamos a ver Las físicas de este juego Por eso me gusta Seguir tranquilito Para ir disfrutando De lo que hace el coche Tío Uy Tocamos panza ahí Con la piedra Y vamos allá abajo Una chapa Ahí soldada De 4 milímetros De aluminio La rueda de atrás Eh, 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 eh Uff Ya va lloviendo Un poquitín En el juego Bueno Lo chungo va a llegar aquí ahora Mirad Aquí se nos va a inclinar El coche Que va a meter miedo Eh Y no puedo Lo chungo la ley No 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 Díjamelo en mi casa, le estoy grabando una partida, ¿qué pasó? ¿A cuál vais? ¡Jo! ¡Qué chona! No, pues como es que ir con mi madre, venga Dame 10 minutos, 7 Oye, es que, Vane, estoy grabando una partida, te damos 5 minutos, mujer ¿Veis lo que os digo? Cuando os digo que no tengo tiempo, es que... Bueno, ¿por dónde íbamos? Ya me ha cortado el rollo, el rollo repollo Y así todo el día, si no es una cosa es otra Aquí tengo que dejarlo caer un poquitín, cambiar de dirección, acelerar ya, volviendo a cambiar Bueno, no era esa mi intención, pero bueno, mal no me salió, ¿eh? Vale, es que hice la antenita, ya sabes que traerle algo fijo, ya verás, más adelante Porque está muy complicado el camino para ser... ¡Wow! ¡Qué piedras, chaval! Y aquí arriba habrá piezas de mejora o alguna movida de esas, más adelante también lo habrá Ahora no hay nada, ¿verdad? ¡Buf, buf, buf, buf! ¡Buf, qué chungo! ¿Qué va? Voy a volcar Me han cortado el rollo, te lo juro, me han cortado el rollo Esto creo que ya lo he intentado y no me ha hecho nada el coche Ah, sí, mira, ahora sí Me ha cambiado radical la rueda de atrás ¿Qué ha salido ahí volando? ¿Una valla o...? ¿Se puede bajar por aquí? Quieto, quieto, sí, sí, se puede bajar por ahí Que igual es más fácil, ¿lo intentamos o qué? Ah, es el pie de valla lo que llevamos adelante atascados Buah, qué va Es que he entrado mal, he entrado fatal, yo Yo por eso siempre pito a estas vallas y eso Vamos a intentarlo, ya que lo hemos descubierto ¿Qué más? Está aquí la valla, eh, se le va a dar guerra, eh Se le va a enganchar adelante, supongo Eso es peor, eso es peor que un, que un, volcamos Eso es peor que un árbol Ya es decir, eh Ahí sale volando con un poco de suerte la vallita Qué va, se ha quedado ahí en medio Ahora, ahora, ahora ha rodado para abajo ¡Ey, ay, 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 ay! ¿Qué va? Aquí no puedo bajar, tú Reventamos el coche Qué va, no hay bajada por aquí Qué va con todo La piedra esa, tío Nada, no, no me queda más cojones que bajar A ver si esquivo a este piedrón Que es el culo No, que va, me meta por él ya A saco Pues qué pena, eh, pero voy a volcar A ver si me subo a esta pared Y desde esta pared puedo esquivar la piedra Pero qué va Estamos jodis Quiero mandar a mí bajar para aquí, tío Es que ahora veo otra, otra salida Intentar meter aquí el morro Así me meto el culo El culo aquí Es algo Puedo salir de morros Yo creo que no voy a poder salir de aquí, eh Voy a echar que lo han dejado muy estrecho esto Venga, que tú puedes, campeón Que va, tío Dicabestrante Solo me queda la opción de meter una rueda Por eso blanco Acelerar Y cambiar la dirección Ahora, ahora, ahora Es que había pasado, tío Bueno, no era esta la idea, eh Me ha salido bien, pero la idea no era esa Bueno, chicos Aquí lo dejo Metidos en líos hasta Me quedan 10 litros No sé si llegaré Me cago en todo lo que gasta este coche Es que me lo he descubierto ayer Con lo cual tendré que venir con otro vehículo hasta aquí La de mi madre Nada más, nos vemos como siempre Nos vemos en SnowRunner Chao